El diputado del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Puerto Plata, Emil Durán, aclaró que desconocía la colocación de un sticker con su imagen en fundas de productos del plan social. Y sí, el plan social todavía existe, esa vaina. A mí mismo me sorprendieron porque en nuestra vida pública nunca hemos querido sacar provecho de lo que hacemos. Durante mucho tiempo hemos estado realizando actividades sociales, ayudando a las personas, gestionando soluciones a los problemas de la comunidad. Nosotros hicimos unos stickers para la actividad de las madres y un compañero la colocó en reacciones del plan social sin nuestra autorización, dijo el legislador, quien afirmó que está tomando las medidas de lugar para resolver la situación. Se recuerda que el veterano periodista Marino Zapete denunció a través de sus redes sociales al diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Julio Emil Durán Rodríguez, quien estuvo entregando fundas del plan social en su provincia de Puerto Plata. Zapete pidió una explicación a la directora general del plan social de la presidencia, Yadira Enriquez, sobre la fotografía que circula en las redes sociales del legislador. No, y ellos nunca hacen nada, hasta el día que lo descubren. Y si hablábamos de la vaina de la mochila cuando estaba el PLD y de todas las vainas que ellos hacían, vamos a hablar de esto también. Que aquí no hay vaca sagrada, coño. Diputado, sobre un tema que se está gastado en la palestra pública, sobre la colocación de unos tickets en fundas del plan social, ¿qué nos puede acotar sobre ese tema? Mira, primeramente debo decirte que a mí mismo me sorprendió, porque en nuestra vida pública y política nunca hemos querido sacar provecho de nada de lo que hacemos. Durante mucho tiempo hemos venido realizando actividades sociales, ayudando a las personas, gestionando soluciones a los problemas de la comunidad y nunca lo hemos hecho a título personal. Sin embargo, sucedió que hicimos unos stickers para una actividad de las madres que tenemos, que siempre la hemos hecho, sin ser diputados, venimos realizando ese tipo de actividades durante muchos años. Y un compañero tomó algunos de estos stickers y los colocó en raciones del plan social, sin nuestra autorización, a lo que nosotros estamos tomando la medida de lugar para corregir esta situación y que no se vuelva a repetir. Y de alguna manera aprovecho para pedir disculpas a la sociedad dominicana y sobre todo al pueblo de Puerto Plata, si en algún momento le hemos causado algún daño con este tipo de comportamiento que, repito, no es nuestro. Muchísimas gracias, diputado. Señores, ha sido la comparecencia del diputado al Congreso de la República y diputado por la provincia de Puerto Plata, el licenciado Emil Durán. A ustedes la invitación. ¡Es roba, pero no roba botón! Por otro lado, siguiendo hablando ahí de políticos del gobierno, en Barahona, el diputado del PRM, Moisés Ayala, denunció este sábado ante la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional el atropello, maltrato a que fue sometido en el pueblo de Barahona, en un operativo encabezado por la Policía Nacional, la Unidad Especializada de Medio Ambiente, el Ministro de Interior y Policía, en contra de la contaminación. Asimismo, también el atropello hacia el regidor del PRM, también, Francisco Arias, alias Pasiori, y otra en contra del comunicador Emanuel Escalante, quien fue golpeado y arrastrado por el suelo por parte de agentes en la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía, cuando una multitud acudió a pedir que lo soltaran. Las actuaciones arbitrarias y excesivas de los agentes del orden fueron deploradas por alto cargo del gobierno del presidente Luis Abinader, De ellos, el director de los comedores económicos, Edgar Félix Méndez, del dirigente nacional del PRM y de otras autoridades. Los miembros de la Policía Nacional actuaron sin compasión e hicieron caso omiso ante la Dirección de la Regional Sur de la Policía, el general de brigada, Leoncio Natera Meleciano. El periodista fue agredido brutalmente en el rostro y en otras partes de su cuerpo. De su lado, miembros de la prensa denunciaron la actuación tan hostil por parte de los policías contra el trabajo de los periodistas, quienes trabajan para informar a la población como lo estipula la Constitución y las leyes. Y los policías siguen sin régimen, haciendo lo que da su maldita gana. A ellos no les importa que hagan 20 cámaras grabándolo. Ellos, cuando quieren hacer lo que ellos quieren, lo hacen. Porque si fueron a incautar la bocina, la música, denle su multa, llévense la bocina, hagan lo que usted quiera, pero no le den golpe a la gente.